Una treintena de establecimientos de diferentes sectores participarán desde el jueves 12 al domingo 15 de octubre en la novena edición de la Feria Oulet de Águilas. El evento tendrá lugar en la Plaza de Antonio Cortijos, organizado por la Asociación de Comerciantes e Industriales, con el patrocinio de Viveros Citroplant, CaixaBand y la colaboración del Consistorio Aguileño. La alcaldesa de Águilas, Maricarme Moreno, la concejal de comercio en Carna Navarro y el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales, Juan Manuel Zaragoza, han presentado esta mañana el evento. Durante la rueda de prensa, Zaragoza resaltaba así las novedades que ofrece esta importante cita en la que se van a poder encontrar auténticos chollos. La novedad principal de este año es que va a haber más diversidad de sectores que ningún año y va a haber más participantes que son sectores profesionales. La gente le va a sorprender cuando vaya al outlet, que verá una variedad de productos bastante más importante que ningún año. Hay expositores nuevos y hay expositores tradicionales que han dejado de venir. Pero, bueno, estamos convencidos de que seguirá siendo una actividad muy interesante para los que nos visiten. Además, pues, como siempre, como todos los años, intentamos hacer una serie de actividades alrededor de la feria, para que la gente no solo venga a comprar, sino que participe de otras cuestiones, como un espacio audiovisual que vamos a hacer con Info Águila y el Grupo Libérula. Vamos a volver a hacer el concurso de tortillas de patatas, que el año pasado fue el primer año y nos costó un poquillo, pero este año, para intentar que haya más competencias, además de las asociaciones culturales del pueblo, hemos pensado en que las peñas del carnaval también puedan participar. Es decir, hay muchos ambientes y, bueno, tiene un premio de 150 euros. Pues, desde aquí, pues, lo que quiero es animar a las peñas para que también participen en este concurso. Va a haber desfiles de modelos, va a haber actividades de cerámica para niños y adultos. Es decir, pensamos que va a haber fuera de la plaza de Antonio Cortijo, pues, los típicos infalables para que los críos estén entretenidos mientras que los padres compran. El presidente de los comerciantes e industriales de Águilas ha aprovechado este encuentro con la prensa para despedirse de los medios de comunicación, ya que el próximo mes de noviembre se celebran elecciones a esta asociación y Juan Manuel Zaragoza dejará su cargo tras casi una década al frente de Asia. Y aprovechando esta rueda de prensa, pues, quería, de alguna manera, despedirme y agradecer a los medios de comunicación el trato que han tenido conmigo, porque el mes que viene son las elecciones de la asociación de comerciantes. Entonces, creo que no vamos a tener otra oportunidad de vernos así directamente. Agradecer el trato que habéis tenido conmigo, lo que habéis hecho con la asociación en estos años y esperar que la nueva junta directiva reciba de vosotros, pues, como mínimo, el trato que vosotros me habéis dado. Agradecer también a la alcaldesa y a la concejala y a toda la gente con la que estos años nos hemos relacionado. Y esperar que, bueno, que esto sea una nueva etapa en la asociación y que esperemos que sea mejor que estos años, porque mi tiempo ha sido el tiempo de la crisis y entonces yo me voy y cuando vuelve a haber mejores tiempos económicos, pues, que el que venga detrás de mí aproveche de la bonanza para que la asociación, pues, siga creciendo y siga un referente de la economía del pueblo. La alcaldesa de Águilas no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer públicamente a Zaragoza su trabajo en defensa de los intereses del sector comercial e industrial de Águilas. Y a mí, como alcaldesa, no me queda más que darle las gracias, las gracias por todo el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que ha dado y que ha ofrecido al sector del comercio en Águilas. Él es un comerciante más que, además de su trabajo y de sacar adelante su empresa, como cualquier empresario, lo mejor posible, pues, ha destinado también su tiempo, su esfuerzo y su trabajo a sacar adelante una asociación como es la Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas. No solamente a él, sino a toda su junta directiva. Él siempre lo dice, el trabajo no lo hace una persona sola, sino que lo hace un grupo de personas y ha tenido la suerte de estar rodeado de un gran grupo de comerciantes, no solamente tengo que decir de comerciantes, sino de un gran equipo de personas, que es lo más importante, que han sabido, pues, trabajar en unos momentos muy complicados, en unos momentos de crisis económica, porque es verdad que en años anteriores, pues, cuando todo iba bien, pues, se podían hacer muchas cosas con muchísima facilidad, porque había dinero para todo. Pero en los tiempos de crisis, donde había menos recursos económicos, había que inventar más, estrujarse más la cabeza para poder hacer cosas con menos recursos económicos. Que esto de hacer más con menos es muy complicado. Prácticamente no se puede, pero, bueno, queda muy bien lo de decir hacer más con menos, pero con menos nunca se puede hacer mucho más. Entonces, sí que han sabido, a lo largo de estos años de crisis económica, pues, hacer todo lo posible para realizar iniciativas, eventos que sirvieran, pues, para el objetivo de la asociación, que es promocionar el comercio, el pequeño comercio de águilas, el comercio de águilas. Un comercio que siempre ha contado con muy buena salud. Un comercio que es un referente, tengo que decir, porque yo que hablo con otros presidentes de asociaciones de comerciantes de municipios cercanos, me dicen y alaban nuestro pequeño comercio, pero un comercio que, como cualquier otro, ha pasado por momentos de dificultades. Y es verdad que ahora vienen mejores momentos. Ahora la situación económica está cambiando. No obstante, aunque la situación económica esté cambiando, si no hay gente que trabaje y luche como lo ha hecho jugar a lo largo de estos años, pues, tampoco se podrán hacer muchas cosas. Así que espero y, bueno, le tengo que dar la enhorabuena y el agradecimiento por estos años de dedicación a él y a toda su Junta Directiva y espero que el presidente o presidenta y la Junta Directiva que entren a partir del próximo mes de noviembre trabajen con la misma ilusión, el mismo esfuerzo y la misma dedicación que lo ha hecho la que ha estado hasta ahora. Mi agradecimiento total y absoluto al trabajo que han realizado durante estos años. ¡Gracias!